...de Bafé de Buendía, y para seguir hablando sobre este tema, la modificación, y cómo recibió esta noticia el cuerpo técnico de la selección uruguaya, nos venimos hasta la casa de Celso Otero, a quien le agradecemos mucho, Celso. Primero que nada, Buendía, gracias por recibirnos en tu casa, y bueno, contame cuáles son las primeras sensaciones que recibió la noticia el cuerpo técnico de esta modificación y esto de alterar el calendario para la próxima doble fecha de junio. Bueno, un buen día para todos, en especial a Sebastián y a Gerardo, un abrazo. Y esto que decís tú, nosotros sabíamos que en junio había fechas de eliminatorias y lo que pensábamos y pretendíamos que sucediera era que se mantuviera el calendario que se había fijado después de un arduo debate donde se llegó al sorteo puro y sin contemplar otras cosas para darle una objetividad que de esta manera ha sido trastocada. ¿Uruguay tiene algún beneficio con este cambio? En este análisis que seguramente han hecho con el cuerpo técnico, ¿han encontrado algún beneficio a esta modificación ahora que ya la situación está resuelta? Nosotros no hacemos esa relación beneficio-daño. Somos gestores deportivos como cuerpo técnico de la decisión política ejecutiva de otros ámbitos. Nosotros lo que hacemos sí es preparar cada fecha de eliminatoria en este caso con una logística que venimos trabajando desde hace tiempo y que en el caso de Uruguay siempre es ardua y se ve totalmente deteriorada después de haber sufrido un primer aplazamiento y nosotros haber mantenido la misma logística pensando en que junio iba a ser la fecha 5 y 6. ¿El cuerpo técnico de la selección de Uruguay en algún momento fue consultado por parte de la AUF de Comebol para esta modificación? El procedimiento se dio como se da habitualmente en estos casos últimamente al menos nace de rumores que la prensa toma, la prensa especializada que seguro toma de ámbitos que tienen interés de sondear qué sucede con lo que están pensando hacer y después hay un ámbito de consulta al cuerpo técnico cuando ya la situación está muy avanzada y ahí nosotros dimos nuestra opinión que era coincidente con la opinión que tenían los dirigentes de nuestra asociación pero siempre estás expuesto a lo que democráticamente es válido que es la votación y allí nos impusieron algo que para nosotros es válido en el momento que se debe hacer, que es el momento deliberativo cuando ya es el momento ejecutivo deportivo se debe hacer en función de un calendario que estaba prescripto y que ya había tenido aplazamiento en más de una vez porque recordemos que esta eliminatoria iba a empezar en el año 2020 en septiembre, no empezó, empezó en octubre ahí ya hubo un primer aplazamiento y este de marzo era un segundo sin embargo no se empezó por la fecha 5, se empezó por la fecha 1 y se debía haber continuado por la fecha 5 independientemente que la Copa América puede tener interpretaciones de competitividad para aquellos que tienen que oficiar de anfitriones pero que también fue impuesta por aplazamiento entonces tenía que haber habido, a mi entender, un fair play que queda un poco en entredicho Uno de los puntos más resonantes es lo que acaba de mencionar Rodrigo y es esa triple fecha con un gran signo de interrogación porque todavía no está confirmada donde Uruguay va a tener que enfrentar, si se confirma, a Colombia, Argentina y a Brasil y parecería ser todo muy complejo cuando el Fixur no lo marcaba de esa forma ¿Tenés opinión con respecto a estas famosas triples fechas que se quieren implementar en la eliminatoria? No, y no voy a caer en eso porque está siendo un rumor yo diría bien fundamentado en el área del periodismo porque ahora esto que acaba de suceder nos dice que los rumores cada vez tienen más puntos de veracidad y de sondeo entonces esperemos pasar esta etapa de eliminatoria que para nosotros es muy importante la Copa América sustancial para el fútbol uruguayo máxime ahora que le han impuesto una valoración económica tan notoria nosotros entendemos que debemos ir en el paso a paso en el meternos de lleno en esta logística que va a ser ardua, difícil llevar a toda la selección a Venezuela con la problemática que Venezuela hoy tiene aún y todavía acrecentada por la pandemia no creo que sea el escenario que todos quisieran tomar Fede, Diego, compañeros, ya está con retorno también Celso Otero para que los saluden ustedes Bien, Celso, muchísimas gracias por estar yo sé que ustedes no se manejan por hipótesis sino por realidades y también tampoco van mucho más allá de resultados que se pueden lograr o no pero recién estábamos analizando y yo te pregunto, ¿no es mejor de repente un partido para sumar ahora Paraguay acá de local que de repente ir a jugar con Argentina afuera no ves viable este cambio de fecha más allá de que siempre está bueno respetar los calendarios que de repente nos puede hacer mejor ¿no lo lees así? No porque los partidos se juegan en la cancha y se hablan de ellos después que terminan esto de dar por ganado antes de jugar me parece utópico No, no, eso lo tengo absolutamente claro pero a veces hay antecedentes que pueden ayudar o no ¿verdad? para este tipo de resultados bueno, se viene un mes de junio que va a ser muy intenso hubo mucho tiempo y bueno, ahora viene mayo ¿qué es desde el punto de vista de la selección lo que más se están esperando recuperar en estas horas? o sea, ¿dónde está la problemática o el estudio, la lectura de algunas individualidades que les preocupa que lleguen bien a junio para tenerlos? Nosotros debemos enfocarnos bueno, en el cambio de logística que para nosotros es muy importante aquella que hicimos con Colombia en Barranquilla tuvo un efecto muy positivo y demandó idas y vueltas bastante diversas recuerdo y les recuerdo a ustedes también que teníamos la logística para llegar a Barranquilla como finalmente hicimos se nos había negado después la posibilidad gestiones intensas nos permitió llegar y eso creo que tuvo mucho que ver con el resultado final del partido ahora tenemos que trabajar bien fino en lo que va a significar jugar aquí con Paraguay traer a los jugadores intentar vacunarlos porque en el exterior la vacuna no ha tenido yo diría la vacunación que ha tenido nuestro país afortunadamente tan intensa y la mayoría de nuestros futbolistas están sin vacunar aún y creo muy importante que la vacuna que se le pueda dar ayude para tener una estabilidad en lo que puede significar el control de los contagios entonces tenemos por delante más trabajo logístico y de armado de esta nueva situación que la preocupación que en este momento nos puede generar los deportistas en sí mismos porque los deportistas están jugando tenemos ya afortunadamente muchos antecedentes de prácticamente todos ellos y lo único que pedimos es que cuando llegue la hora de la reserva y la convocatoria estén sanos Celso estos seis partidos que vamos a tener prácticamente en tres semanas en el mes de junio hace pensar que vamos a tener seguramente una lista mucho más larga extensa de lo que habitualmente ocurre con el tema COVID en el medio jugadores que se pueden evidentemente infectar las lesiones y la catarata de partidos de los seis partidos hay que hacer una división lo que tiene que ver con la eliminatoria es un ítem independiente e inicial y lo que tiene que ver con la Copa América este bueno va a estar referida a una lista provisional que la Conmebol demanda y que se va a entregar en los próximos días este y que a partir de ahí este se hará este las correcciones que se crean oportunas para para concurrir a la Copa América pero lo primero y para nosotros ineludible y sustancial es aprontar bien estos dos partidos de eliminatoria en el cuerpo técnico en algún momento Celso quizás hubo alguna preocupación por la inactividad de Edi Caban y que más allá de que esté suspendido en las primeras dos fechas de la eliminatoria es un jugador muy importante de mitad de cancha hacia adelante esta continuidad que ha vuelto a tener Edi por lo menos los tranquiliza de alguna manera Edi son va a estar de cara a la Copa América y hacer permítaseme el término futurología con lo que va a suceder con cada uno de ellos es totalmente efímero y de pensamiento y de pensamiento nada más astrato nada de lógica pura ni de certeza pura En este momento de mucho fútbol internacional sin pedirte ningún nombre ¿puede aparecer alguna cara nueva que hayan visualizado visto y que de repente nos van a sorprender? y puede ser nosotros siempre tenemos la buena intención de incorporar futbolistas que vayan arribando a lo que puede ser este su mejor rendimiento y su prestación en el fútbol internacional de alto nivel y la selección lo demanda y estamos muy atentos a lo que ofrecen cada uno de ellos lamentablemente nuestras selecciones juveniles que para nosotros es el paso inicial están a la espera de iniciar sus actividades y ahí está y ese es un contacto que nosotros tenemos con los futbolistas que nos permite llegar a ellos de una forma natural y no forzada como es la competencia porque cuando se viene a competir ya hay que estar al máximo nivel de estrés y de adaptación al mismo mientras que uno va haciendo un campo fértil en la comunicación en un ámbito mucho más relajado y de comunicación diaria como hacemos con los juveniles cuando tenemos la oportunidad Bien, Alberto ¿alguna pregunta para Celso? Sí, un poco apoyándome en la pregunta que tú hiciste anteriormente en cuanto a algunos nombres que puedan aparecer la selección uruguaya a través de los técnicos nominó una lista en la fecha de marzo una lista muy amplia con muchos jugadores del ámbito local esa lista sigue siendo hoy la base teniendo en cuenta que en un mes estamos jugando prácticamente alineatoria o puede haber algún nombre nuevo en el ámbito local que a ustedes los puede haber sorprendido últimamente si esa es la base o esa lista puede tener importantes cambios es esa la pregunta muy bien nosotros hicimos esa lista de reservas para la fecha de marzo y era la realidad la foto de ese momento este momento y con el ánimo de que ustedes reciban una opinión sincera este momento aún no nos hemos reunido para conversar de cuáles son los posibles reservados para las fechas de eliminatoria este es periodo además de seguir observando y seguramente este no va a ser muy diferente a la que presentamos en esa oportunidad Celso la idea es que sigan de largo juntos de las eliminatorias a la Copa América eso es lo que tiene previsto el cuerpo técnico bueno no no eso no creo que sea así porque este necesitamos hacer un retorno ahora de Venezuela este determinar que que equipo o que plantel va a la Copa América y es en función también de las realidades que nos arrojan esos dos partidos y como tenemos que formalizar una lista este que nos da el tiempo como para hacerlo a posteriori de 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 esos dos partidos creo que es una instancia que va a ser un una instancia de bueno de un pequeño descanso y también permitiéndole a los jugadores este dar un una visita a su familia hoy hoy por hoy y en la situación que estamos de pandemia adelantar este adelantar acciones es prematuro y y no es inconveniente sobre todo para ser asertivo muy bien este preferimos ir ir día a día tenemos al profesor Gerardo Peluso que le quiere preguntar algo a Celso Celso buenos días un saludo te mando un abrazo grande saludos a todo a todo el equipo ahí a todo el grupo de trabajo y yo lo escucho a Celso y claro la gente quiere saber quién va a jugar a quién van a citar si Cavani está o Cavani no está y la gente no se imagina el trabajo en una selección nacional todo lo que tiene que ver con la logística yo me imagino las dificultades que deben de haber tenido ustedes y que tienen ustedes porque preparar un combo de una eliminatoria es mucho más el trabajo logístico lo acaba de decir Celso la importancia del triunfo en Colombia vemos quién fue el que hizo el gol pero llegar a Barranquilla y llegar de la mejor forma fue como llevar a Quito por ejemplo cuando se clasificó para Sudáfrica hubo toda una organización anterior entonces a lo mejor la gente ni le gusta ni le interesa porque quiere hablar del jugador pero eso se ha visto afectado totalmente por la pandemia y lo único que digo es y yo iba a hacer la misma pregunta si de ahí de Venezuela ya seguían directo porque tienen nueve días menos mal dentro de todo que no se juega esa primera fecha creo que era Australia y que al no estar a Australia Uruguay no juega sino en este caso habría que ir a Venezuela y venir corriendo a jugar contra Australia hubiera sido un desastre o sea que un poco un poco eso reafirmar lo que es el trabajo y cómo sería un día de trabajo en materia de organización de ustedes por ejemplo en cuanto a la logística en primer lugar no quiero dejar pasar la oportunidad para públicamente manifestar mi respeto y mi aprecio a la persona de Gerardo Peluso bueno colega que ha sido distinguido por su actuación y persona de alto nivel valorable después todo esto que acabo de decir que es tratando de significar de ilustrar a las personas que tienen interés por saber estas cosas al público en general ya tiene un sufrimiento alto al no poder ir a la cancha y condiciona mucho también la mejor prestación de los futbolistas porque hay una necesidad que es una simbiosis entre lo que es el público y lo que es el futbolista y la demostración que quiere hacerle al público concurrente entonces todo esto está muy muy desfasado está muy condicionado afortunadamente tenemos la televisión como un medio de de comunicación que nos permite todavía este poder hacer estos encuentros y tenemos que adaptarnos esa adaptación no ha sido fácil no es fácil la estamos sufriendo y estamos como los jugadores cuando están en pretemporada y duele todo bueno nosotros estamos en ese periodo de adaptación a nuevas contingencias muy bien Seba mandarle un abrazo grande a Celso bueno Celso si se complica esto de la pandemia tengo las dos vacunas tengo las dos vacunas todo estoy pronto no sabés como estoy picando el primer palo después de viejo arranqué a picar el primer palo porque no agarro una nada querido Seba cada vez son más colegas que pupilo así que seguí aportando lo retiró con clase lo retiraste con clase Celso notable 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 para Celso vos sabés que hace un ratito lo puse a prueba a Abreu a ver si se acordaba de aquel equipo que integraste de Wonders en el 87 86 vos sabés que le dije Otero el arquero y le digo bueno dame la línea de cuatro dame los volantes y me tiró cualquiera me tiró al chifle barrios en el medio que no estaba a ver la va va de ir pará y con Gerardo Peluso empezamos a hacer memoria Gonzalo Díaz Rebollo Madrid Delgado teníamos dudas en el medio porque en el medio estaba Sergio González estaba el Tobi Berger la Dian Noé Peletti la China Baez quien más estaba Vengochea Vengochea Di Pascua los cinco del fondo jugamos los cinco del fondo jugamos todo el año en el año que estuvo el maestro que fue en el 85 jugamos todo el año todos los partidos mi persona y los cuatro compañeros que acaba de decir después Sergio González Enrique Peña Enrique Peña Enrique Baez Pablo Vengochea Luis Noé Walter Peletti Claudio Di Pascua y pido disculpas porque hay algunos Berger entraba en este momento Toby Berger entraba muchas veces y con bastante frecuencia era Mario Carvallo Mario Carvallo Yela Dian fue después Sí, Mario Carvallo Sí, sí Bueno, equipazo Pero fundamentalmente y fundamentalmente lo que era era un grupo de personas muy muy adheridas al sentimiento de la institución Pará Celso tu arquero suplente era Ariel de Armas Sí era Ariel de Armas y Julio Ferreira también alguna oportunidad Claro Ariel de Armas que ahora estuvo trabajando con Pablo Marini en el cuerpo técnico de Montevideo City Torque Bueno, muy bien Celso te mandamos un gran abrazo gracias por estar y gracias por recibir al gran Gonzalo Ronche ahí en tu domicilio Bueno, nada un saludo para ustedes como al inicio Gracias, gracias Celso gracias Gonzalo ahí estaba Celso Otero hablando de bueno estos cambios y de todo lo que es la logística y toda la problemática que se nos viene con la eliminatoria con la eliminatoria ¡Gracias!